Música Vinimos a entregar los trajes para los médicos y para la hermera un poco una acción que se viene realizando desde el inicio y bueno, hoy los tiempos quizás han costado Serena en su momento derivaba al hospital, nosotros derivábamos a San Francisco hoy la cápita de PAMI está centralizada en la terapia de Serena teniendo en cuenta que se ha ampliado la demanda, la necesidad de las personas con síntomas y que necesitan asistencia médica entonces ellos como centro se han puesto a disposición para todo lo que es el uso de la terapia bueno, venimos a ayudar a equipar el personal, enfermeras, médicos con la donación de equipamiento bueno, esto sin duda que es día a día, minuto a minuto a medida que se van surgiendo las necesidades vamos a ir coordinando desde el estado municipal con las gestiones que podamos hacer a nivel provincial o nacional pero tratando de dar respuesta a los vecinos la salud como prioridad ¿Cuál es el análisis que hace hoy viernes de la situación en la ciudad respecto a Luis Pueñuelo? mira, el testeo que se está haciendo en Arrodito viene dándose en gran magnitud por la parte privada donde hay mucha gente que abona el test en la parte municipal de acuerdo a la provisión que tenemos del COE San Francisco que en su gran número aproximado son 20-25 testeos por día que se hacen está entre un 25 y un 30% los casos positivos cada 100 casos, 25-30 son positivos el resto de los síntomas, dolor de cabeza, fiebre síntomas que es de esta pandemia son otras cuestiones entonces también hace a que el análisis creo que hoy está controlado pero demanda una capacidad operativa de trabajo enorme tanto el personal de ambulancia, el traslado y esto no solamente del hospital sino como dije recién en lo que tiene que ver con la atención a la gente dar respuesta a los números telefónicos las empresas, la gente de Arcor que permanentemente maneja dentro de su grupo de gente de todo lo que es cuarentena el seguimiento telefónico que hace también al estado de la gente la ansiedad de la gente son respuestas que están todos dentro de la franja de los sanitarios pero que en muchos casos son asistomáticos pero la misma incertidumbre, la misma inquietud estar en la casa hace que la persona se ponga mal entonces tratar de dar respuestas sobre eso los médicos en la primera etapa arrancamos con guardias pasivas donde se incorporó un grupo de médicos cuando la pandemia se entró a sumar o a incrementar la demanda se pasó a guardia activa pero tanto la doctora Rodríguez empleada de planta municipal del municipio, empleada municipal el resto de los médicos siguen teniendo relación que no formen parte de la guardia activa es una cuestión de disposición es decir, también ellos han tirado desde el inicio una franja una tirada importante le han hecho quizás el mayor esfuerzo de todo lo que era el armado de los protocolos es decir, donde no teníamos tantos casos bueno, hoy tenemos otra necesidad que son casos reales con mucha demanda y los consultorios activos era una decisión que nosotros habíamos planteado al principio cuando esto comenzara a tener mayor demanda teníamos que poner el marxel consultorio activo que se está haciendo con médicos locales también con médicos de Rodríguez que hace el trabajo en conjunto en esto no hay ninguna cuestión que tenga que ver con diferencias porque la pelea de todas para todos es la misma es tratar de contener a la ciudad de que la gente se encuentre contenería y que la salud la gente tenga respuesta en todas las cuestiones sanitarias por eso no hay mucho para aclarar el CEA nos vamos a estar reuniendo ahora en un rato más vamos a trabajar ya estamos en contacto con la idea a pesar de que no es una recomendación que diga esto es taxativamente debe ser así es decir, el testeo masivo nosotros lo vamos a proponer dentro del ADA del CEA la posibilidad del testeo masivo pero de todos modos tampoco hay isopo ni para comprar es decir, los proveedores 25, 50 isopo es decir, entonces también es una cuestión que no solamente tiene que ver con lo económico ni una decisión sanitaria sino tiene que ver también con la capacidad operativa de conseguir los insumos para poderlo hacer la idea del testeo masivo no está garantizada de que nos vaya a ser efectivo porque uno se hace el test da positivo o da negativo me voy a mi casa y me contagio en la esquina y entonces se termina pero bueno sería la idea de hacer una muestra para toda la ciudad y ver la situación que estamos Córdoba el sábado daban los titulares de un diario de Córdoba que el 25% de los testeos y el 30% eran positivos y bueno estamos en la misma creo línea es decir el mismo porcentaje entonces me parece que el testeo masivo puede generar tranquilidad para nosotros o para los habitantes o para las personas que necesito también reiterarle que manejemos con la mayor tranquilidad las situaciones que si hay casos necesarios de ser internado están todas las condiciones dadas para poder resolver los problemas de la gente pero también los que por ahí no tengan síntomas reales que tampoco hagamos demasiado alarme para no ocupar espacios que se deben ocupar para las personas que realmente lo necesitan la última intendente le consulto porque también el doctor Colimberti hablaba de circulación comunitaria del virus cuál es el análisis qué es lo que le informan ustedes también desde la parte profesional no es que la circulación comunitaria está sin duda cuando uno pierde el registro del seguimiento que eso lo perdimos nosotros a los pocos días es decir cuando la doctora Rodríguez se tiene que aislar la doctora Badra también sale positivo es decir hubo un momento donde el grupo de médicos quedó acotado de la guardia activa quedó Gerardo el doctor Rossi también se tuvo a aislar quedó Gerardo Melina la directora y Sergio como jefe de guardia quedaron a cargo de esos días unos días donde se perdió el rastro epidemiológico entonces comienza a ser a ver una circulación comunitaria donde uno no puede hacer el seguimiento lo que es muy diferente es la circulación viral que es otra cuestión y que por ahí a veces la confundimos es decir la circulación viral es cuando el virus o el bicho está en el aire y que bueno que eso hoy en Arrozito no estaría pasando porque los contactos o los contagios se estarían dando entre las personas por eso es clave mantener los cuidados necesarios el barrijo las distancias el no tomar mate el no compartir las carras es decir las medidas que se están tomando son recomendaciones sugerencias y más que recomendaciones sugerencias son cosas que se están haciendo en otro lado en la mañana en la mañana de hoy sale que Córdoba ha reducido con el cierre de la noche ha bajado la curva la curva también puede bajar a veces o disminuir porque se reducen la cantidad de casos de testeo también esto puede ser que también la gente en esto nosotros no le vamos a hacer trampa ni vamos a decir una cosa por otra con la gente pero es una realidad entonces Córdoba hoy anuncia que de acuerdo a algunas medidas que han tomado pero nosotros vamos a analizar también las medidas nuestras tenemos una propuesta de armar para después del 26 cuando vence este acuerdo este convenio que se hizo entre los 227 municipios que quedaron fuera de los 427 que dispuso el decreto nacional y posiblemente entremos en otra etapa pero la etapa principal es la de la conciencia es decir ese tiene que ser el mensaje que la conciencia de cada uno de cuidarse cuidarnos nosotros significa cuidar al al que vive en nuestra casa al que trabaja conmigo a las personas que uno por ahí se rodea y que a veces por subestimar las situaciones los podemos contagiar y sin saber podemos estar enfermos muchas gracias gracias a usted